¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres Y hacemos todas las cosas que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y ese modo es la cosa que tú quieres De la manera que tú quieres Me parece si me esperas sola, solida Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y ese modo es la cosa que tú quieres De la manera que tú quieres